¿Has visto un mundo donde la magia nunca termina? ¿Donde los cuentos de hadas se hacen realidad? ¿Donde encuentras un mundo increíble? ¿Las historias cobran vida y descubres tierras lejanas? ¿Has visto ese mundo en familia? Walt Disney World Resort, cuatro parques temáticos y un mundo donde la magia nunca termina. Y ahora puedes comprar tus pases a los parques y encontrar opciones de alojamiento en línea. El viaje de tus sueños está a tu alcance. Para más información visita DisneyWorldLatino.com ¡Suscríbete al canal!